¡Hasta luego los novios! ¡Ahí tenemos los novios, Copaguito! ¡Ahí tenemos a Alfonso, Alfonso y Caro, familia Mendoza, Palomo! ¡Y hoy estamos por la pista, mamita, acompañándole a los compañeros de los madrinos! ¡La familia Palomo! ¡El saludo! ¡Para Juan Palomo! ¡Para Juan Palomo! ¡Hola, rato bonito! ¡De Aguantulco, un saludo! ¡Atenemos a todos los... ¡Alfonso y Caro, familia Mendoza! ¡Para los novios, cuente el aplauso! ¡Que se escuchen esas palmas, oiga, por favor! ¡Que se escuchen que estamos en su área, oiga, por favor! ¡Que se escuchen que estamos en su área, oiga, por favor! ¡Que se escuchen que estamos en su área, oiga! ¡Que hayas un respaldo en el sol! Sabes que sí Todo lo que hago Lo hago por ti Mira mis ojos Y sabrás Que nada ha hecho Mendoza, Palomo Saludito Sabes que sí Que vivan siempre felices Los novios No seríamos como tú Y otro que te ame así No hay lugar Y tú no estás Yo me quisiera Estar Ahorita a continuación Viene el vals Familiar para que se puedan preparando Los papás, los parientes, los tíos, hermanos, abuelitos, vecinos Toda la gente que le acompaña Ahorita a continuación 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 para los novios, compadito para Alfonso y Caro un saludito, felicidades se la está pasando bien, pero bien bonito vamos a invitar a todos los mameñanes ahí tenemos los novios vamos a invitar a los familiares los familiares de los novios los papás no tenemos los nombres los nombres de los familiares así es que vamos a invitarles si son gustosos, bienvenidos recuerden que su participación en este bonito ambiente es muy bonito y apreciado de parte de los novios y le seguimos invitando con Juanito con esa bracita que le está apoyando con su presencia váyanse formando, acercando para que puedan participar para que puedan participar Hola familia, familia Mendoza, familia, invitamos al centro de la pista, a los amigos familiares de los novios, vecinos, racita de Aguaranco, y si no está el villanito, véngase así, compadito, también se va a tener vida. ¡Gracias! 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 Seguimos invitando a la gente ahorita a participar ahí con los novios, al centro de la pista. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola familia Palomo, compadito. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los compas del poncho. Gracias. 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 Like. 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 sharing. Gracias. Ahí para la gente que le acompañó, se la zapatella en el centro de la pista. Mientras vienen los padrinos a quitarle toda la billetiza a los novios. Oigan, por favor, cito los padrinos, a quitarle ese dineral. Que vayan los padrinos por el grupo. Que vayan los padrinos, que vayan los padrinos, que vayan los padrinos. Que vayan los padrinos, que vayan los padrinos, que vayan los padrinos. Que vayan los padrinos, que vayan los padrinos, que vayan los padrinos. 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 y no no y no 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 y ah 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 Aqui estamos. No, 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 no. Cuidado, eso es lo que dice. Vamos, chicos. ¡Váyanme! 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 ¡Ya está, comadito, por allí! Lo que viene, me parece que... no 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a invitar a los pistoleros y pues ¡oh! ¡Salemos pristiendo! ¡Vamos! 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 ¡A ver más que se unan los Chiquititos Casas! ¡Vamos! ¡Vamos! Por dentro este guapato se llama el poderito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Todavía Como mi voz de papá Porque estoy dormido Se me llena todo el cuerpo Se me aleja el corazón Con la onda nortea Y cantando mi canción ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, amor! ¡Vamos allá! ¡Ya, ahora vamos! ¡Bienvenido, papá! ¡Abra, abra cancha! ¡Dígale, salve! Mañana voy en rodeo Voy a mantener el vino Que sus copas sepa Porque hay en la calle ayer He dictado en mi contar Y que es amigo muy sincero Paquizamos de marrón Por la noche y todo el día Paquizamos de cara Que no tiene más de vida Yo estoy con mi compadre Y aquí andamos todo el día Boca, ¿Vamos? Se me llena todo el cuerpo Se me aleja el corazón Con la onda nortea Y cantando mi canción ¡Sigue, sigue, sigue, mamá, mamá! ¡Sigue, compadre! ¡Que no le ganen los hombres, compadre! ¡A ver, mi compadre, que quiero allá! El número 14, es el de las percusiones, el número 14, por ahí nos ponemos. ¡Arréndete, arréndete por el otro lado! ¡Amená! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Ya me dejaron el novio, son! ¡Amená! 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 ¡Y el número 7 de bruta con 40, queridos! ¡Amená! ¡Ámen! ¡Amen! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y a la cuenta de dos, y a la cuenta de tres. Una vez más, a la cuenta de uno, y a la cuenta de dos, y a la cuenta de tres. ¡Vamos! 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 ¡No se vayan a caer! ¡Ahí está, mi compadrito! ¡Madre, compadre! Los cachombres le dieron un arrabujón, pero bueno, compadre. Lo bueno es que no estaba en su lugar. Lo bueno es que el morro no pistea, si no, si va a tener que ir por el seis. Pues me lo trae, y si no se lo piste, yo me lo pistea. ¡Adale, compadrito! Pues ya que están por ahí, los chiquitinos están aquí casi ya linchando, que no echamos su guapango, compadre. ¡Ahí está la cheve para el compadre que se ganó el ramo, ya ven! ¡Ay, compadrito, vamos a ver! ¡Ey! Espérase, vamos a ventale por aquí un guapanguito a la morrita, no se ventale a la mascarina, no? ¡Morrucito! ¡Y! ¡Dónde le silencio! ¡Váganme, papá, papá! ¡Váganme! ¡Váganme, papá! ¡Gracias! 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 Y callar y nada de tu boca A ver por aquí el señor, el soporte rojón El soporte rojón, el soporte rojón Súbeme Quisiera poder Ahí va el soporte rojón En la cabina de sentido Te lo creas Dime qué ¿Qué te explico? Nada quiero más que mi amor Sabes que sí, todo lo que hago Lo hago por ti A ver si esta mamá lo cree muy bien Al ingeniero, cuál es el tema elegido por ahí por favor Si no, mucho lo molestes Nunca voy a hacerte el mar Te has vuelto tan distante Pero si puedes hacer el finito elegido Así que por ahí vamos a grabar el regalito Y te quiero a caminar No siempre conmigo amar Como el corazón de misanos quedado Que eres mi amor Es mi amor Ya tenéis, ahí va a salir a las sombras poco a poquito. ¡Gracias! 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 ¡Séria! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigan y sigan teniendo las cositas de regalito! oye pues vamos a ir por ahí está el regalito, primer regalito un empaquisito por ahí un empaquisito por ahí un empaquisito por aquí un empaquisito por ahí con la cuita brisa un empaquisito por aquí un empaquisito por ahí Y quiero quedarte y me juro siempre mi amor A gustarlo a tu cintura Te vuelves en mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a hacer algo de decir No quiero perderte que no hay nada 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 Vamos, se arrancan a zapatear compadrito Y que no se esconda, que no se esconda compadre Que quita y le toque a suerte Vamos a enviar este bonito tema Dice por aquí, ahorita nomas ahorita nos avanzamos compadre Dice que no vas a mover este camioneta blanca Dice atrás de la planta del grupo, por favor Una camioneta blanca, ya se va moviendo Será una troca, comenta, me dice Tu naciste es para mi Yo nací para ti Como eslabón de cadena Para unirnos entre sí Que cadena es tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Eres tu pobre corazón Unidos como cadena Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Este pobre corazón Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como capelón El jabón fue el jabón ¡Oh, chaleco bonito, ahí está! Y nos vamos a las 5.30 con el baile en general con la pasita que anda para ahí disfrutar de este bonito ambientecito de salida Bienvenidos a este bonito evento de Alfonso y Caro ¡Vamos con el reboot! ¡Oh, chaleco bonito, porque el técnico va a raro! Bienvenidos a la pasación que nos está acompañando en el centro de la pista ¡Ah, chaleco bonito, ahí está! 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 ¡Vamos! 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 Hay bastante gente, bonita y gente por aquí, disfrutando de esta banda de song Pero compadre, cerrosita de la buena, sale y suena y dice... ¡Vamos! 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 Y otro copporito porque esa froncita bonita y yo se canso, ya se canso, mariente! Sigue el ritmo de Gafango para que sigas aparteando y descanse por el granito Y esa es la voz de Norteño, compadre, desde Sandoval ¡Vamos a ver! 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 Y después de recorterme mi presencia y me lo rompió Cuando el vino va rompiendo el sentimiento de la pareja que no se viento Aquí dentro de mi pecho que no fuera algo mejor Y después de recorterme mi presencia y me lo rompiendo el sentimiento de la pareja que no se viento Aquí dentro de mi pecho que no se viento Aquí dentro de mi pecho que no fuera algo mejor Y después de recorterme mi presencia y me lo rompiendo el sentimiento de la pareja que no se viento Y después de recorterme mi presencia y me lo rompiendo el sentimiento de la pareja que no se viento Y después de recorterme mi presencia y me lo rompiendo el sentimiento de la pareja que no se viento Y después de recorterme mi presencia y me lo rompiendo el sentimiento de la pareja que no se viento Y después de recorterme mi presencia y me lo rompiendo el sentimiento de la pareja que no se viento Y después de recorterme mi presencia y me lo rompiendo el sentimiento de la pareja que no se viento Y después de recorterme mi presencia y me lo rompiendo el sentimiento de la pareja que no se viento Y después de recorterme mi presencia y me lo rompiendo el sentimiento de la pareja que no se viento Y después de recorterme mi presencia y me lo rompiendo el sentimiento de la pareja que no se viento Y después de recorterme mi presencia y me lo rompiendo el sentimiento de la pareja que no se viento Y después de recorterme mi presencia y me lo rompiendo el sentimiento de la pareja que no se viento Y después de recorterme mi presencia y me lo rompiendo el sentimiento de la pareja que no se viento Y después de recorterme mi presencia y me lo rompiendo el sentimiento de la pareja que no se viento ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no La Raza de Guadalajara 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 Ahora sí, ¿qué te lo dice? Rico, rico, uno más panquito, perrón A la roseta, a la roseta, a la roseta, a la roseta, ¿verdad? A la roseta, a la roseta, a la roseta, a la roseta A la roseta, a la roseta, a la roseta, a la roseta A la roseta, a la roseta, a la roseta, a la roseta A la roseta, 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 a la ros ¡Gracias! ¡Gracias!